¿Cómo iba a estar toda la seguridad destinada tanto en la zona centro como también los comercios que están fuera de, hablando de las plazas comerciales? Y ante esto, él aseguró que ya se está trabajando con planillas completas para que también los policías estén al tanto. Se eviten algunos robos que se han presentado en años anteriores y ahora sí que garantizar la seguridad de todos los saltillenses. Y esto fue lo que nos comentó. Sí, claro, claro, claro. Nosotros no podemos descuidarnos ni un día. O sea, muchas cosas en un día se te echan a perder si no estás bien atento a estas situaciones. Entonces, no nos vamos a descuidar en eso. ¿Centros comerciales dónde más van a estar ahí reforzando el tema de seguridad en estas fechas? En todas las ciudades, vamos a estar atentos.